Yo empecé con una serie de buscar espacios bastante cotidianos, muy autóctonos, digamos, espacios como que estaban siendo como desplazados por la economía global, entonces era como, por una parte, realizar un registro lo más pronto posible de este tipo de espacios, donde pudiera quedar realmente como un atestado de cómo se comportaba la estética. Yo sentía que ese tipo de estética no había sido como muy tratada y sentí la necesidad de registrarlo antes de que desapareciera. Me daba cuenta que al lado de eso había como muchas pinturas que no habían sido como registradas y se me ocurrió hacer una unión entre el plano pictórico, el plano de lo cotidiano y el plano fotográfico. Entonces lo que hacía básicamente era unir estos tres planos, también un poco para cuestionar un poco el tema de la autoría, porque yo estaba fotografiando algo que alguien ya había hecho, pero a la vez estaba mezclándolo junto con mi visión y a la vez con los objetos que le rodeaban, como la manera como la gente los, digamos, cosas como tan sencillas, como si en el caso de la moneda, si mal no recuerdo que hay como frutas, verduras y están las frutas, verduras puntadas también. Bueno, yo creo que lo mío en realidad es como llegar y retomar, ¿no? Un poco la práctica del paisaje, con una visión, digamos, si bien había sido pictórica, yo creo que mi trabajo no deja de ser pictórico, por una parte, dar una nueva, un replanteamiento, un cuestionamiento de lo que es el concepto de paisaje. Ya está un tema dado y yo hago una reinterpretación y quien le toca ahora ver el paisaje es el espectador. Y yo soy nada más que un medio.